La primera ministra británica, Theresa May, reiteró el miércoles en Berlín que Reino Unido no abandonará la Unión Europea antes de fin de año. Quiero trabajar con la canciller Merkel y mis colegas de todo el Consejo Europeo en un espíritu constructivo para hacer de esto una salida sensata y ordenada. Todos vamos a necesitar tiempo para prepararnos para estas negociaciones y el Reino Unido no invocará el artículo 50 hasta que nuestros objetivos sean claros. Como primera medida para separarse del bloque, Gran Bretaña renunció a ejercer en el segundo semestre de 2017 la presidencia de la Unión Europea. Los representantes del bloque acordaron que Estonia adelantará su turno y tomará su lugar. La decisión de Reino Unido ocurre en el contexto del Brexit o ruptura con la Unión Europea aprobada por los británicos en el referéndum del pasado 23 de junio.